Antes de comenzar el video, este fue el comentario más agotado del video anterior. Hola soy Dan. Hola soy Kevin. Y esto es... Superboy. En primera instancia vamos a hacer un análisis de la película Batman vs Superman. Es una película muy controversial donde se enfrentan dos personajes tan característicos de DC. Como lo son Superman y Batman, con sus diferencias en poderes. Ya que Superman es infinita vez más fuerte que Batman y podría soplar y hacerlo añicos. Si, pero Superman puede dar una vuelta al mundo en 3 segundos y destruye el meteorito con el puño. Bueno, pero Batman usa kriptonita y eso lo vuelve débil. Así que lo puede matar cuando quiere. Bueno, pero cuando Batman quiso usar la kriptonita contra Superman lo podría haber matado como más de 100 veces. Bueno, pero Superman cuando viste que mate a alguien. O sea, siempre perdona la vida de los demás. Incluso en la película viste que al comienzo le dijo que lo podría haber matado de un golpe. Pero le quería explicar algo sobre la madre que tenía el X-Looter. Bueno, pero si hubiera sido una batalla a muerte, Superman lo podría haber matado un millón de veces antes de que Batman haga... Diga ¡Ah! Pero eso depende porque Batman, o sea, Bruce Wayne es bastante bueno para pelear. Siempre tiene un montonazo de trucos. Con la tecnología que tiene hace lo que quiere y la kriptonita la utiliza de todas formas posibles. Sí, bueno, en la película Batman usó un traje bastante fuerte que era, no sé, de hierro, metal. Pero Superman, acordate que puede destruir el mundo solo. ¿Cómo no va a destruir ese traje? Bueno, pero Batman usa ese traje más por protección. Porque si no, Superman lo hace mierda de un golpe. Si no fuera por la kriptonita, lo hace mierda Superman a Batman. Pero viste la película, o sea, Superman lo empujaba nomás y Batman salía volando. Nunca le quiso pegar, porque si hubiera pegado una sola piña, Batman lo hubiera volado en mil pedacitos de carne. Y acordate que Batman es solamente un humano y Superman es un kriptoniano. Es casi coincidido un dios en la tierra. Bueno, pero Superman tiene un cierto grado de humanidad y no le gusta matar. Y así mismo esa es la debilidad de Superman. Fuera de la kriptonita que también lo debilita bastante. Pero ese fue el truco de la película, por eso Batman ganó la batalla. Porque Superman no lo quiso matar. Porque cuando Batman está en el piso, Superman lo pudiera haber matado como quería. Si fuera una batalla debido a muerte, Superman lo hubiera ganado sí o sí. Si Superman lo hubiera querido matar a Batman. Ya que antes de que Batman abra los ojos, ya hubiera llegado al lado y lo hubiera matado. Como Batman lo hubiera prevenido que Superman venga a toda velocidad y lo mate. No pudiera haber reaccionado. Porque es un humano normal, no tiene capacidad delimitada de velocidad. Bueno, Batman se puso de esa forma porque no sabía si la kriptonita iba a funcionar. Así que por eso hizo esa prueba para poder derrotar a Superman. Bueno, pero convengamos que pudo usar la kriptonita porque Superman le dio tiempo. Porque Superman si hubiera querido matar no le daba el tiempo de usarla. Bueno, pero hablemos de por qué se produjo la pelea. Batman quiso matar a Superman sabiendo que Superman ayudaba a las personas también igual que él. Para mí sería como una escena de celos que tuvo Batman. Bueno, pero Batman al compararse con Superman como que hay mucha impotencia en cuanto a toda la raza humana. Y sabe que Superman, aunque tenga un 1% de probabilidad de que se vuelva malo, ya es un enemigo potencial de toda la Tierra. Y hay que detenerlo. Pero Superman considera a la Tierra como su hogar, o sea que nunca estaría en contra de la Tierra. Aparte que es mucho más bondadoso que Batman, por ejemplo, para mí. Bueno, pero aunque Superman quiera toda la Tierra, tenga a los padres, adoptivos, porque no son los verdaderos padres, se podría contagiar desde toda la maldad que hay en la Tierra. ¿Podría agarrarle un ataque de psicosis igual? Bueno, en conclusión para mí, Batman le ganó a Superman porque Superman le dio el tiempo a Batman para que use la kriptonita. Pero si fuera una batalla a muerte, Superman lo hubiera destrozado a Batman. Bueno, pero para mí, Batman si hubiera sabido que la kriptonita iba a funcionar, iba a tomar otras medidas. Y iba a ganar de todos modos. Cambiando de tema, otra de las novedades es la película Buscando a Dory. Una de las películas más esperadas del año, en donde tenemos como protagonista a Dory, la simpática pesa azul con serios problemas de memoria, a la que repentinamente le llegan memoria del recuerdo de su infancia y su familia, en donde decidirá emprender un viaje en busca de sus seres queridos. Siguiendo sus recién recuperados recuerdos, la divertida pesa azul con memoria a corto plazo, iniciará un viaje hacia la costa de California. Dory conocerá a Gia Ballet, una ballena beluga blanca, Destiny, un tiburón ballena y Hank, el pulpo. Sus nuevos compañeros le ayudarán a encontrar a sus padres perdidos, y a descubrir el verdadero significado de la familia. Nos preguntamos si esta sería la nueva estrategia de Disney para tener más ventas. Prolongando el tiempo de espera entre una película y otra, ya que Buscando a Nemo se estrenó en el 2003, hace 13 años atrás. Esta estrategia lo que provoca es crear más ansias para ver la secuela de esta película. Otro ejemplo de esto son los increíbles, que próximamente va a salir la secuela, y hace muchos años atrás que sacaron la primera película. Y no cometer el mismo error como la era del hielo, ya que fueron sacando películas muy seguido y la gente fue perdiendo interés poco a poco. Otra película que se está a punto de estrenar es El Conjuro 2. Es una película muy esperada por los amantes del cine de terror. Se ha dado a conocer el primer trailer de la película El Conjuro 2. 7 años después de los eventos de El Conjuro, Lorraine y Ed Warren desembarcan en Inglaterra para ayudar a una familia atormentada por una manifestación poltergeist en su hija. La trama está basada en el caso Edfield Poltergeist, registrado al final de la década de 1970. No solo veremos escenas de la película, sino que también testimonios reales de los verdaderos protagonistas de la historia. Si te gusta el terror, es una película que no te puedes perder. La verdad que muchos dicen que las secuelas de la película siempre son peores a la original. Pero con el trailer que vimos, la verdad que promete mucho. Ahora acabamos las novedades del juego que están por salir. Y este es el caso de Battlefield 1, un juego muy esperado por los gamers amantes del shooter. Battlefield 1 resulta un juego muy esperanzador con varias promesas. Defiende los valores de la licencia, pero cambiando muchas cosas, como por ejemplo, hacer los combates más físicos con un sistema de combate a corta media distancia, crear una atmósfera bélica absorbente, gracias a otra nueva evolución del motor Frostbite. El juego tiene muchas cosas a su favor. Los ataques cuerpo a cuerpo van a tener especial protagonismo en el juego. La Primera Guerra Mundial es poco menos que un traitorio virgen para los videojuegos, donde se aplican armas nada habituales en el género. Los desarrolladores no han comentado que el arsenal será extenso, incluidos un lanzallamas y hasta una máscara de gas. Además, prometen que la presencia de tanta variedad nos ayuda a encontrar nuestro propio estilo de juego. Habrá vehículos por mar, tierra y aire, como están acostumbradas todas las entregas anteriores. Y se implementará el nuevo sistema de 64 jugadores, que muchos fanáticos lo pedían en gritos. La verdad que muchos gamers están ansiosos por probar este juego. Es uno de los shooters más jugados y esperados por el momento. En lo personal, me gustaría más que incorporen la mecánica de destrucción del escenario. Bueno, para ir terminando, vamos a decir que no estamos sacando videos tan seguidos porque estamos haciendo una variedad de cambios al canal. Uno de los cambios es que vamos a hacer más largos los videos y cambiar un poco la temática, ya que nos sentíamos un poco estancados y los últimos videos no estaban funcionando bien. Así que esperamos que les gusten estos nuevos videos. El segundo cambio es que estamos contactando con gente de otros países para hacer videos de dos países, de Argentina y otro país, como solíamos hacer antes. Como por ejemplo el video de España-Argentina, de Colombia-Argentina y de México-Argentina. Bueno, otro cambio es que vamos a empezar a sacar videos cortos que van a estar hechos en otro escenario para poder sacar más cantidad de videos. Y esos cambios, entre otros, que estamos intentando hacer para mejorar un poco el canal. No se olviden de suscribirse, denle like y compartan. Y no se olviden de comentar que el comentario más gustado va a salir en el próximo video. Bueno, ya casi somos 13.000 Super Minions en mi canal. No olviden de recomendar el canal a sus amigos y amigas. Esto fue Super Voice. Super Voice, suscríbete y dale a like. Suscríbete y dale a like. Super Voice, suscríbete y dale a like.